Hola, bienvenidos amigos una vez más al canal. Soy Mario Martínez. Hoy quiero compartir con ustedes un villancico para estas épocas navideñas que se intitula El Niño del Tambor. En el camino que lleva a Lele Baja hasta el valle que en la tierra Los pastorcillos quieren ver a su rey Le echan regalos en su humilde currón Rojo, 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 rojo Ha nacido en un cuerpo alegre De mi noche Y yo quisiera poner a sus pies Algún presente que te agradezco Mas tú ya sabes que soy pobre también Y no poseo más que un viejo tambor Lo con nosotros Lo con nosotros Esto no nos pregunta no estás bien El camino te lleva a ver Baja hasta el valle Los pastorcillos quieren ver a su rey Retra enredados en su minertutro Han nacido en un corte de verde Y yo quisiera poner a sus pies Algún presente que te agradece el mundo Mas tú ya sabes que soy pobre también Y no poseo más que un viejo tambor Ven con honor frente al portal locales El camino te lleva a su rey